este es el flash informativo de el nacional hoy jueves 5 de octubre nos esperan precipitaciones a lo largo del día con una mínima de 21 grados y una máxima de 33 hasta cuatro meses se van a tardar tres semanas después de la inauguración del acueducto el cuchillo 2 el director de agua y drenaje de monterrey admitió que se trabaja a marchas forzadas para terminar la hora completa en diciembre y cumplir los plazos de aportación gradual de agua a la zona metropolitana los planteles sh de la unam cerrarán temporalmente por plaga de chinches en la ciudad de méxico samuel quedó payaso tesla cancelaría la construcción de la planta en nuevo león según un informe el gobierno de joe biden renuncia a 26 leyes federales para permitir la construcción del muro fronterizo en el sur de texas con goles de andrea pie y jesús angulo tigres empató a dos goles con toluca alex obago y josé maría conquista en monterrey hasta mariachi hubo apple lanza la actualización que corrige el sobrecalentamiento del iphone 15 y los 17.0.3 ya está disponible para su descarga en méxico y CC por Antarctica Films Argentina